Ay, 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 DJ Gaby Ferreira sonando en tus oídos. La cadena le brilló en lo oscuro, huele a va a cara fumándose un puro. Tiene cara que en la cama te da duro, yo sé papi que tú eres muy chulo. Cómo me mira el deseo se le ve, él me pasa lo que fuma loca, ve. Yo me puse el chorla Jordan en los pies, pa' moverlo como es. Chulo, tiene cara que en la cama te da duro, yo sé papi que tú eres muy chulo. Tiene cara que en la cama te da duro, la cadena le brilló en lo oscuro, huele a va a cara fumándose un puro. Tiene cara que en la cama te da duro, yo sé papi que tú eres muy chulo. Cómo me mira el deseo se le ve, él me pasa lo que fuma loca, ve. Yo me puse el chorla Jordan en los pies, pa' moverlo como es. Chulo, tiene cara que en la cama te da duro, yo sé papi que tú eres muy chulo. Chulo, chulo, tiene cara que en la cama te da duro, yo sé papi que tú eres muy chulo. Chulo, 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 la cadena le brilló en lo oscuro. Chulo, 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 chulo. Toma, dale, te gusta esto, pues entonces dale. Toma, dale, toma, dale, toma, 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 dale, toma, dale, toma, dale, toma, dale, toma, 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 dale. Abusada. We wanna go more around. Show game. Jump in. I'm a Bobby girl in the Bobby world. La que implante, es fantástico. ¿Dónde están las mujeres solteras? Y así me voy a quedar en casa, me pido en la cama con el pijama. Y vos me giras pasándola bien. Yo loco, yo loco, yo loco, yo loco. En una esquina de la disco, la vi bailando sobre la pared. Y rápido dije, esa es la que. Y hablando claro, yo no fue tan bien. Yo vine y me pegué. Estaba fronteando y consumí, ni vine y mataba. Parece que a eso ya le gusta, y eso se le ve. Y hablando claro, yo no fue tan bien. Yo vine y me pegué. Y nos fuimos a los locos. Y bien loco, bien loco, bien loco, bien loco. Y me te maquinea. Y nos fuimos a los locos. Y bien loco, bien loco, bien loco, bien loco. DJ Gaby. Y ya está, te matas en una blog. El que me toque lo corte en dos. Baja, vas a estrenar en todo amor. Mira, yo dije lo que se perdió. Sé que después de la dos se te pone magata. Que si toma Fernet te pone re bellaca. Que sos una sensible aunque parezca satán. El hilo de la tanga escondes una vaca. Una pata. Con esa fe, con esa fe, con esa fe. Con esa fe, te lo hay que enterrar. Sí, con esa fe. Tienes clara, con esa fe. Con esa fe, te lo hay que enterrar. D-D-D-D-J, Bruno. Tienes clara, usted que te gusta. Bikinati, nada de lo romántico. Te me para, y sin casi. Otro cantaste, más que problema no tiene. Tú tocándote, pero acá por el par. Tú sabes lo que me gusta. Sigue escuchándome, que yo no voy a tramear. Me voy a cortar la multa. Me gustan las cumbias de de guacha. Y yo más te gusto si te muestro la bombacha. Cuando ella lo mueve, lo pasé, le deshilacha. Férmalo y ya quedo, me dicen por tu caracha. Esta noche te robo. Te jodo, la vida te embobo. Te empeloto, negro, yo te como todo. Comparto mi reino, mil gente. Que viva lo simple, la humildad, lo es todo. Que tú tienes tremendo popo sound. Le bota la narca y fibo un pan. Ella pide un hombre que le dé blan, blan. Me le pego, yo le doy blan, blan. Le rompo la media cancán. Tremendo popo sound. Le bota la narca y fibo un pan. Ella pide un hombre que le dé blan, blan. Me le pego, yo le doy blan, blan. Le rompo la media cancán. La mano pa' la pared y hay culo que te baje, baje. Te queda linda la ropa y caje. La hice venir sin pagar más peaje. Y si preguntan qué le traje. Un terremoto pa' tu cola. Una bandolera, la nena tiene pistola. Ella a los bobos los ignora. Es muy adulta, más puta que pa'ola. Pa' que tú sientas lo que... Un terremoto pa' la narca y fibo un pan. Vem fazendo movimento. Pra, 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 pra. Bunda pala, blan. Olha que tá, pra, 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 pra. O pigão do pigão do rumo, vai no rola rebolar. Olha que tá, pra, pra. Vou te pegar. Essa é a galera do Abirão. Se bingue agora nessa nova onda. Sou um pirata, jugué da vacação. Bora legar. Com prinaz a areia do meu capitão. Capitão Fraca vem dançando pra galera. Mente essa aventura que é pura emoção. Baila mentanga, baila paladita, casi con el champion En esa mosa meña 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 Y moviendo la cola, moviendo la cola, moviendo la cola, la cola, la cola Pa' abajo, pa' abajo, pa' abajo, pa' abajo Pa' arriba, pa' arriba, pa' arriba, arriba, arriba Y moviendo la cola, moviendo la cola, moviendo la cola, moviendo la cola, la cola, la cola, la cola Dice que soy un atrevido y solo le robé un beso ¿Qué diría de mí si supiera lo que en verdad quiero hacerle hoy? ¿Qué puedo hacer yo? Si a mí me gusta el sexo Dando, dándole, yo me la pasaría la noche Dando, dando, dándole Dando, dándole, yo me la pasaría la noche Dando, dando, dándole Las manos arriba, las manos arriba Esto es pa' los boliches y no es pa' la emisora Toda esa puta que me llama pa' todos lados A bailar cumbia porque está buena y es muy bonita Por eso baila mostrando su tanga Por eso baila mostrando su tanga Moviendo la cola, moviendo la cola, moviendo la cola, la cola, la cola Moviendo la cola, moviendo la cola, moviendo la cola, la cola, la cola Están moviendo la cola Están moviendo la cola Están moviendo la cola Están moviendo la cola Están, atrasa la montilla En el final, va a darme otra tía Están, atrasa la montilla En el final, va a darme otra tía Vale tomar a toda la ruta Me parió que quiero que a donzada camisa Vale tomar a toda la ruta Te parió que quiero que a donzada camisa Métela 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 You know Los capos están ready La mami están ready En la calle estamos ready Yeah, yeah andamos ready Los barrios están ready One, two, get ready Come on Come on Oh, 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 oh Rompe, rompe, rompe Granguillab Rompe, rompe, rompe Es por el puñado Rompe, rompe, rompe Granguillab Are you ready? Rompe, rompe, rompe Work it down Rompe, rompe, rompe No es un puñado Rompe, rompe, rompe Work it down Let's go Work it down Hólico Manatter Toma No es un gu baik Con una Cualification Lo que no hay No hay Que se La no hay Cualquier El duende Pero no hay Para él Me Queda Cuando ella se saca con diez en la kebab Porque nos mueve muy bien en la kebab Ey, no sé, Anonora, Anonora Hoy sale gira con la soltira, con la soltira, con la soltira Hoy es noche de estar soltera Hoy es noche de estar soltera Le gusta el perro y bailar de cerca Me encanta cuando ella crea Quiere que la toque el perro Sabes tú que esta noche estás pa' mí Vente pa' te encima y mima, dale a wey, pasó por ti Quiere que le ponga música pa' que baile hasta abajo la bebé Peguimos par de botellas, ya no sé, recuerda que lo hicimos ayer Quiere que le ponga música pa' que baile hasta abajo la bebé Peguimos par de botellas, ya no sé, recuerda que lo hicimos ayer Quiere que la toque, toque, toque Quiere que la toque Puedes que la toque DJ Javi Mami dale mecha de cerón Pa' que nos pongamos en situación Ese culo como una prisión De la que no tengo salvación Le gusta que la domine Pero hago como una movie de cine Hoy vamos a hacerlo los bandidos Pili prendido Pa' que alucine Mami dale mecha de cerón Pa' que nos pongamos en situación Ese culo como una prisión De la que no tengo salvación Le gusta que la domine Pero hago como una movie de cine Hoy vamos a hacerlo los bandidos Pili prendido Pa' que alucine Pa' donde vamos? Pa' al party ¿Con quién vamos? Con dos mami Una quiere tú si la otra quiere mari Dijo que esta noche se va a acabar del mari Pa' donde vamos? Pa' pa' donde vamos? Pa' pa' donde vamos? Pa' pa' al party ¿Con quién vamos? ¿Con dos mami? Una quiere tú si la otra quiere mari Dijo que esta noche se va a acabar del mari ¿Qué están diciendo? Baby, saco ese pelo pasé El que quiere ese culo Hoy va a tener que gozar Hey Bruno Hey Bruno Tenga calladita No te enfrentear Yeah Lo de mí es el cruz y no está fácil de gozar DJ Javi DJ Javi DJ Javi DJ Javi Ate a sobi Díganas Segú baile La gente esta bella que andó Hey Uh 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 La gente esta bella que andó Hey Uh 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 La gente la tiene vacilando y hoy sale La gente la tiene vacilando y hoy sale Sale con la gente cerecita El licupe ama a los buenos que necesita Un poquito de confianza en la gente La gente siempre critica Hey La gente siempre critica La gente esta bella que andó Hey Ay mamacita Ella quiere Uh 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 Voy a darle Uh 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 Pa' que siempre Uh 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 Y de nuevo Uh 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 Todo está bien, no te tienes que estresar A ti yo sola no te dejaré Me enchulé la primera vez que la vi Me enamoré cuando con ella bailé Desde hace rato se quería juegar Puse la espalda contra las paredes Y si yo bajo sabe que le haré Tú quieres mami Se le viran los ojos La mirá y se relambé El pinto de labio rojo Esa es un pura soltar Baby si yo te cojo Te subo a la altura Tú dime y te recojo A manejarme de vos Siento ese básico en el lugar De yo Yo estaba coronando Desde que era menor Por todo se ve bien Pero de frente Mejor Se dio un par de copas Te mando Termino tinto Me estrelló pausa Cuando iba por el quinto Le di una vuelta Por el barrio Con la quinto Ellos cuando me ven De frente Te quedan trinco Solo la hace Solo la apaga Tiene otra La quinta se apaga Estoy llamando Mi atención Porque quiere que se regala Tú quieres mami Se le viran los ojos La mirá y se relambé El pinto de labio rojo Esa es un pura soltar Baby si yo te cojo Te subo a la altura Tú dime y te recojo Te subo a la altura Tereneca, zumbiscila Se joga y pica Se mata y te Aponta para mí Que yo te mato Aponta para mí Que yo te mato Te encho de amor Y sufoca un gol Ata Ata Se me llama Noticia, baby Que le pelean Que sube fuerte en party Lo que está rico No se tapa Pero así le da like Otra gata Como él Quiero beber Desde ese baby Que le peleen Si sube fuerte en party Tú también está rica Y él te tapa Pero si le das like Otra gata Como él V.J. Gaby Hablando claro Tengo un problema De que rápido me enchulo de la nena Si molan lindo yo me empiezo sin dilema Y me las como a destino y me marcho y cena Me gustan tic y también bikini Modelito que no aplafan en la mini Ey, peli roja con pesquita con Savini Ey, morenita con el cito de Kishimi Baby, esto no es un flex Pero si tú quieres te agoté no soy resex Baby, I'm a gentleman No te quito el dress Sé que en el día Debe tener pal de request Queda solo un cuello y le voy a decir Tengo un ex Ey, mueve no elisa Rompe la patricia Mueve no elisa Rompe la patricia Mueve no elisa Rompe la patricia Solo le cae el nombre Ya no le caen lágrimas Ey, no quería salir Pero ya pasó la pagina Saluda un chorrito pa' las ánimas El botellero y la disco Todas saben que hay en Lady Night Que están diciendo Baby, saco esas pelas pasadas El que quieran ese culo Hoy va a tener que gozar Ey, ella calladita No es de frontear La, la de pieza es cruz Y no está fácil de buckear Mami, mami Los envidiosos quieren darme de baja Pero ya mueve ese culo Yo siento que eso me relaja Me pongo la visera en la navaja Por fin me pongo lujo Como al disfrutando la payaja Bailando la toqué Y ella se dejó Por eso friki, 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 friki Amo a Friki Tada Amo, friki, Tona Con el friki, brillo Por eso friki, 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 friki En un mojercito que suena Eh papu dejá ese ruido que viene la doña Gato Mentira colgala Haciendo Willy se bala La patente raspala Pasarle por al lado que quede en la cara Vos no tenés la culpa si ella se regala Amigo arrancá la moto que me la borra Arrancá la moto Disculpe oficial Ey pero no pienso frenar Adobiendo la mecha me tienen que gaquillar Si coro no la aguenta me debajo a celebrar Se trata en el México era una Mujerada Otamando jueguen y me faz así Jalele a tu la vida Tiene cara de bambía Pa' el chapoteo Chica te oía Te gusta la noche loca Choca que choca Viene encendida Tú hay una traviesa Que le gusta provocar Tú hay una traviesa Solo quiere vacilar na' más Ella se arrebata Bata, 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 blan, blan Se arrebata Yo no sé lo que le pasa Esa chica se alborota Bota, bota, bota Boy, boy Se alborota Como que se vuelve loca Oye Ella se arrebata Bata, bata, bata Blan, blan Se arrebata Yo no sé lo que le pasa Esa chica se alborota Bota, bota, bota Boy, boy Se alborota Como que se vuelve loca La vuelta está pidiendo que le de nalgazo Toma, 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 toma Está pidiendo, está pidiendo, está pidiendo nalgazo Toma, 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 toma Esa gata está pidiendo nalgazo Mándale el mecha a turro Fumando un veneno, vamos pa' lo oscuro No te veo caras conocidas, compa, no te espumo Los giles me tiran la mala, pero cara, cara, no tira ninguno Si alguno, saltaba a saltar mi bandeja Le gusta como se lo meto, se pone traviesa Decirle a ese gato que se le escapa a las presas Que corra más rápido que la moto lenteja Alejo, ¿dónde está? ¿Cuál fue? El nudo de esta guacha, ¿dónde está? No sé, se fue Las guachas están pidiendo que le de nalgazo Que le de nalgazo Que le de nalgazo Nalgazo Toma, 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 toma Está pidiendo, está pidiendo, está pidiendo nalgazo Toma, 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 toma Ella quiere látigo Pídame látigo Pídame látigo Látigo, látigo Látigo, látigo Látigo, látigo Si tú quieres que te toque, toque, toque Toque, 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 toque Toque, 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 toque Toque, 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 toque Toque, 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 toque Por eso es que ella se reveló Tú eras aburrido como un lunes Y yo la motivo como un sábado Brotas como un cueno cuando yo soy en el apagio Baja la voz, tú la tenías con el mismo patado Y yo la convertí en una modelo de catálogo reflejado Otro día en la gila calapado La subí de nivel y tú bajaste con el apagio olvidado Conmigo le diste en el hígado El panamera está perdido Compa, ¿qué le parece esa morra? La que anda bailando sola Me gusta pa' mí Ella, ella sabe que está buena Que todos andan llegándola ¿Cómo baila? La que anda bailando sola Baila morera, baila morera Baila morera, baila morera A que nosotros vamos a meterle ¿Cómo nosotros sabemos meterle, ok? Placa, mira, conjunto capa Socle, la no estaca ni mientras habrante o horrible Eleается bien la chapa, 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 chapa Whatever she makes, me tienes me parce grue Delano la lanzo más uno más, más para todas las copias Y una porra lanzando Me suma para todas las cosas Ella es rica, ella para, rebola Ella trabe, ella abre, ella fecha Y una porra Todo está lindo, te tienes que estresar A ti yo sola no te dejaré Me encule la primera vez que la vi Me enamoré cuando con ella bailé Desde hace rato se quería pegar Con su espalda contra la pared Y si yo bajo, sabe que le haré Enrique Aranda Tú quieres más mío Yo le voy a los ojos Para mi risa de la vez Me pinta el labio rojo Esa cintura suelta Baby, síguete por Te subo en la espirra Tú dime este repagón Vamos a negarme dejo No se va a sentir cuando un lugar llene yo Yo estaba corrompando desde tierra menor Por poco se ve bien, pero de frente mejor No se va a sentir cuando un lugar llene o de frente mejor Y no se va a sentir cuando un lugar llenidad O sea, que no estamos ahí No se va a sentir cuando un mapa all 노z